Y si en esta noche tenemos más invitados especiales, agradecemos muchísimo que nos acompañe la licenciada Isabel Briseño, quien es delegada del INAES en Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y agradecer al gobierno del estado este espacio que nos brinda a través de Coracid. Al contrario, muchísimas gracias. Y también por su parte se encuentra con nosotros José Sánchez, quien es uno de los beneficiarios precisamente de esta institución. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, el motivo precisamente de su visita esta noche es para hablar respecto a la ya segunda Feria Estatal de la Economía Social. Y bueno, delegada, comentarnos de entrada, para quien no esté tan familiarizado con el tema, en qué consisten estas ferias que han realizado, por supuesto, a favor de las y los claxaltecas. Sí, en este sentido, el Instituto Nacional de Economía, para fortalecer las acciones que realiza el gobierno federal, el INAES organiza su segunda Feria Estatal de Economía. En este sentido, el Instituto Nacional de Economía Social, donde 50 organismos del grupo sector económico van a participar ofreciendo al público sus productos a la venta. Aquí invitamos a la ciudadanía a que acuda a la explanada Juárez el día 25, a partir de las 9 y media de la mañana, donde nuestros productores beneficiados van a ofrecer sus bienes y servicios para ellos. Muy bien. Y efectivamente, hablando de los productores beneficiarios, bueno, pues tenemos aquí a José Sánchez. Bueno, coméntenos la experiencia, cómo ha sido beneficiario por parte de la INAES y precisamente qué es lo que usted ofrece. Sí, nosotros tuvimos la buena suerte de acercarnos aquí a la delegación de Linares de Tlaxcala y qué bueno que salimos beneficiados y hacemos estos productos. El producto es totalmente Tlaxcala, la fábrica de la tela está en Tlaxcala y nosotros tenemos nuestro taller que nos ayudaron aquí los señores de la INAES a formar bien, a hacerlo bien en forma para producir bien. Y venimos aquí con la delegada para invitar la expoventa del 25 de este mes, que nos acompaña. Muy interesante y sobre todo principalmente delegada porque de esto trata apoyar precisamente a estos productores claxcaltecas. Sí, José, también te quisiera aprovechar este espacio, el 24 de noviembre los productores de INAES van a tener un ciclo de conferencias donde se van a dar a conocer temas precisamente del sector económico. Este ciclo de conferencias se va a realizar en el Museo de Artes Plásticas, Avenida Guerrero número 15, donde también invitamos a la ciudadanía claxcalteca a que acuda con nosotros si está interesado en conocer qué es un proyecto productivo por parte de INAES y el 25, repito, la expoventa, donde se reúnen 50 productores con una diversidad de proyectos, productos muy atractivos para todo el público. Precisamente de esto, de los productores que van a participar, vaya, a lo mejor son variados, pero un poco de lo que podremos encontrar para quienes vayamos a esta feria. Claro, aquí como estás viendo con don José, él elabora pijamas, artesanías de piúter, cerveza artesanal, pan de fiesta, pan artesanal, hongoceta, jitomate, dulces de jitomate, mermelada de jitomate. La verdad es que es una gama inmensa en donde toda la ciudadanía puede disfrutar y apoyarlos a ellos en la compra de sus productos. Sí, efectivamente una gran variedad de productos que pueden encontrar. Es la segunda feria que se realiza, comentarnos cuáles son las expectativas para esta estrategia que se realiza por segunda ocasión. Las expectativas es que la ciudadanía acuda, que conozcan estos grupos sociales que fueron apoyados por INAES. Entonces, independientemente, gracias también a nuestra cabeza de sector Cedesol, se une con nosotros con 10 grupos de opciones productivas que también van a ofertar sus productos. Entonces, que conozca la ciudadanía clascalteca todo lo que se está haciendo por parte del gobierno federal. Y independientemente que también se diviertan y que consuman estos productos que nos ayudan a activar la economía regional. Efectivamente. En cuanto a las conferencias que hace unos momentos nos comentaba, delegada, bueno, ya nos decía el lugar, va a haber diferentes, cuáles son los horarios en los que podrán acudir la ciudadanía. Sí, mira, va a haber diferentes ponencias. El horario, repito, va a iniciar de 8 y media hasta 3 de la tarde en el Museo de Artes Plásticas. Muy bien. En cuanto a usted, don José, bueno, pues comentarnos, además de esta feria que podrán encontrar los productos que usted realiza. Coméntenos dónde más lo pueden ubicar y un poco más de su trabajo. Coméntenos ya cuánto tiempo lleva dedicado a esto. Mire usted, nosotros llevamos en cosas de la costura más de 20 años. Sí, nada más que trabajando para patrones y ahorita, pues gracias a Linaes, pues ya vamos a hacer nuestros patrones. Y nosotros trabajamos, tenemos nuestro taller fábrica en Alzayanca, Tlaxcala. Vendemos los martes en San Martín y también al que guste acercarse con nosotros en Alzayanca no se encuentran. Y ahora sí que ya somos mayoristas. Sí, ya no. Y por lo que se puede ver a simple vista, para los que nos siguen por radio, de muy buena calidad precisamente estos productos que están realizando. Nosotros trabajábamos con un patrón que le vendía a Liverpool. Así es que la calidad, no vayan a pensar que es cualquier calidad. Respondemos de nuestra calidad a sabiendas de que estamos dándoles un buen producto. Vaya, bueno, delegada, comentarnos respecto, nos pregunta un poco el auditorio, respecto a estas conferencias. ¿Dónde pueden tener mayor información por los temas que van a abordar y los horarios principalmente? Sí, mira, para cualquier duda o información se pueden dirigir a nuestras oficinas que están ubicadas en calle 21, número 618, en la colonia Chicotenca, La Loma, conocida en Tlaxcala, Tlaxcala. O bien nuestros teléfonos 246-46, 214-75 o 246-46, 295-99. Ahí le podemos dar toda la información que requiere el público en general. Muy bien, y para ir abrochando ya esta entrevista, si nuevamente puede hacernos la invitación a la ciudadanía en general, recordarnos dónde se va a realizar esta feria horarios y también, bueno, nos invitarlo para que inviten y conozcan estos productos y los demás que podrán encontrar ya la próxima semana. Sí, por último recordarles el ciclo de conferencias en el Museo de Artes Plásticas de 8 y media a 3 de la tarde y el 25 de noviembre en la explanada del Parque Juárez, atrás de la Iglesia de San José. Ahí vamos a estar en un horario de 9 y media de la mañana hasta 6 de la tarde, están cordialmente invitados toda la ciudadanía tlaxcalteca, ojalá acudan y puedan ver los productos de nuestros beneficiados, que van a estar a precios muy accesibles y de una excelente calidad. José, ¿algo más que quieran agregar? Pues esperarlos, que nos acompañen y que nos compren, para que conozcan nuestra calidad. Sí, lo principal, si va a consumir, que consuma algo hecho por tlaxcaltecas. Bueno, pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche a Isabel Briseño, delegada de INAES y en esta ocasión a José Sánchez, uno de los muchos beneficiados precisamente de INAES. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.